hola mi gente les habla van es de vanessa cruz fotografía estoy grabando este vídeo con mi celular así que lo van a ver así que un portrait bueno estoy editando unos retratos que acabo de tomar el domingo de maternity en la casa del cliente bueno en realidad iban a venir a mi casa al estudio que tengo home studio y bueno pues él es de maternitis o el niño ya casi quieren hacer y bueno pues adelantamos todo y tuve que correr mejor a la casa del cliente para poder hacer la sección allá porque era prácticamente casi imposible que llegara ella aquí por el hecho de que ya está está de puntito ya para irse a dar a luz y bueno se está adelantando el niño y bueno esperemos que todo salga bien bueno el vídeo es más para darle unos tips porque lo que me acaba de la luz me está dando súper lleno en mi cara a ver ahí lo que me acaba de venir a la mente es que hay ocasiones en la cual tenemos que ir a tomar los retratos a casa de los clientes como esta vez que fue así espontáneamente de casi de un día para otro y bueno este en realidad no tuve tiempo para estar desarmando mi estudio y poniendo todas esas cosas en bolsa en mucha cosa esto era algo para ya prácticamente yo tomé las fotos en la mañana y ella en la tarde se fue al hospital a chequearse porque no se sentía bien así que ya pueden entender cómo estaba la situación bueno hasta ahora mismo todavía están esperando pero el niño está todavía adelantado así que esperemos que se aguante un poquito más pero que todo salga bien bueno la cosa es que bueno uno tiene que a veces ir a la casa del cliente y bueno utilizar el ambiente que tengan en la casa sea el que sea así que bueno pues le voy a les voy aquí a enseñar medio calambre en los pies este les voy a enseñar cómo quedaron los retratos prácticamente usando su casa bueno lo primero que noté es algo que ya sabía anteriormente ya me había pasado por la mente porque ya había tomado fotos ahí anteriormente es que una de sus paredes es de ladrillo ay discúlpeme aquí en filadelfia las cajas son de ladrillo pero algunas nada más tienen la pared por dentro de la casa de ladrillo como esta y bueno pues ya en la mente a lo que ella se arreglaba yo dije esta pared definitivamente va a quedar súper bomba en los retratos así que ahí la incluí y les digo que solamente usé un light source nada más tenía una sola luz y la luz del ambiente y bueno pues tomé como pueden observar pues algunas y algunas ahí en la pared y bueno pues una blanco y negro por esta estoy ya evitando las sé que ahí se miran bastante oscura pero estoy grabando con el celular acuérdense y se me acaba el tiempo así que ya casi tengo que terminar este bueno la pared fue lo primero tomé varias ahí luego observé que me encanta el color del resto de la casa este azul como tono verdoso y bueno vi que tenía ese sofá allí en una esquina y dije estás aquí queda bien otro retratos o tomé algunos otros retratos allí y bueno también este tomé otras otra vez de ella en en la pared otra vez arriba de este de ladrillo y bueno está todavía no termino de editarla pero es una de las que me gustó el piso también estaba bonito son tuve bastantes cosas a mi favor y por ejemplo está aquí pueden observar que prácticamente nadie puede decir que fue en su casa puede ser un retrato más bien de estudio como pueden observar pero en realidad fue en la pared de arriba con una luz nada más ok eso sé que la foto no se miran súper súper por el hecho de que lo estoy grabando con el teléfono pero esto es un vídeo rapidín ok aquí tenemos otra con la pared de ladrillo en la parte de arriba de su casa y bueno pues ahí ya pueden observar qué no es una excusa no tener estudio cosas de estudio o muchas luces o blablabla solamente un seminario con de 500 usé una luz externa un softbox esté montado en una luz la pro 300 algo así no sé el nombre pero él la luz portable que lo tengo por ahí en un vídeo y solamente eso el estante y mi sigma 17 a 50 y eso fue todo lo que o sea la verdad y bueno pues los alrededores las fotos quedaron preciosas así que cuando queremos hacer un trabajo nosotros buscamos todo lo posible porque quede bien no importa donde esté solamente usa tu imaginación para que todo quede mejor ok así que analiza tus su around analiza tu alrededor a ver antes de empezar todo qué esquina que si el piso y todo eso bueno este analicen bien antes de empezar y ya imagínense dónde van a tomar las tomas y haga más o menos en su mente este dónde voy a tomar unas aquí otras allí aquí esquina aquí sentados así y bueno aquí les dejo mi tip espero que les sirva de algo les hablo van a demanda esa cruz fotografía y que tengan buena noche estaría en frío en filadelfia mis pies están helados bye